El presidente del mercado del Tambo, Juan Bautista, nos dio a conocer que ante el desorden vehicular que se registra a diario en el mercado del Tambo, se ha habilitado un área de parqueo para todas las mototaxis y unidades de comerciantes. Buenos días amigos de Telecable, Chiclín, bueno, bueno, gracias por la visita que está visitando acá el mercado y si ya usted paseó por diferentes calles del mercado ya se dará cuenta que esto ha cambiado porque anteriormente estaba pues todo invadido por varios comerciantes informales y no daban pase a nuestro público que pasa a diario. Bueno, entonces mediante la coordinación con las autoridades distritales se ha hecho una erradicación, no solamente ellos sino a los propios comerciantes que están invadiendo los pasadizos. ¿Se ha despejado? Por supuesto, como tú lo ves, porque como siempre yo repito, debemos tener acceso para estar en cualquier momento de emergencia, tener acceso a escapar. Definitivamente, don Juan, se ve un cambio porque años atrás era todo un desorden. Bueno, estamos tratando mediante, como digo, las coordinaciones con las autoridades que están acá pues apoyándonos también. Quiero hacer la invitación de pase a los que están escuchando de que hoy a las 12 del mediodía vamos a aperturar ya nuestro terrapuerto que tenemos al otro lado, en donde todos los carros que están en la avenida del Tambo con las motos van a tener que pasar ya descongestionando esa avenida del Tambo y ocupando el verdadero espacio como está titulado terrapuerto del mercado del Tambo. Definitivamente, don Juan, hemos podido registrar imágenes que todo es un caos, mucho congestionamiento, pero ya con este terrapuerto se va a poder ya descongestionar. Por supuesto, esa es la intención del que te habla, por eso que mediante gestión hemos pedido que el Consejo nos aporte para abrir estos tres portones más al otro lado, que justamente hoy a las 12 del mediodía vienen las autoridades, ellos pasen la entrega de esta obra que se ha hecho y aperturar ya los tres portones que justamente ya están terminados. Juan Bautista refirió además que vienen padronando a los puestos vulnerables ante las intensas lluvias para poder fortalecer los techos ante la llegada del fenómeno del niño. Eso ya depende de cada uno y de tiempo al tiempo, vamos a comenzar a padronar todo lo que están prácticamente en mal estado su techito, bueno no se hizo en su debido tiempo, ¿por qué? Porque había comerciantes que estaban y otros que no estaban, pero a raíz del tiempo ya están casi completos, entonces hay que orientar con ellos para hacer un techo como el que tenemos acá, entonces un techo que verdaderamente cambie la estética del mercado. Efectivamente, ¿cuál es la visión a futuro? Te digo, lo que estamos haciendo para el futuro es que nuestro mercado cuente con todos los parámetros de ley que así lo manda, entonces de que por eso te digo, vamos a aperturar ya nuestro terapuerto, entonces vamos a ubicar motos, autos, camiones, embarque y desembarque y luego, como te digo esto, conversaremos con los hermanos comerciantes para hacer el cambio de los techados. ¿Se cuenta con un plan estratégico para cualquier eventualidad que se pudiera dar? Por eso que te acabo de mencionar, el plan es dejar limpios los pasadizos para cualquier evento de emergencia podamos tener acceso a escapar rápido. ¿Algo más que quisiera agregar, don Juan? Bueno, simplemente agregar de que nuestros hermanos comerciantes, que algunos están incómodos por esta erradicación que se ha hecho, que tengan conciencia y que se está haciendo en bien de toda la comunidad de Paiján, no es un capricho tal vez del que te habla o de repente de las autoridades del consejo, no, sino que es prácticamente una decisión que se ha tomado para poder presentar un mejor mercado ordenado. Gracias por ver el video.